¡Bien! ¡Allí está! ¿Allí está qué? La solución, un ascensor Doctor, ¿qué pasa? Una pequeña cabina que sube y baja ¡Vaya Susan me sorprende! La clase de pregunta que esperaría de Bob ¡Eh! ¡Que yo sé lo que es un ascensorante! Para realizar un ataque salto Pulsa el botón de salto Y luego el botón de ataque fuerte Para realizar un ataque pisotón Haz un salto o doble salto Y pulsa entonces el botón de ataque ¡Aquí lo que se pide! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Esparte! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! Alerta, código M. M de Monstruos. ¿Entendido? No es un simulacro. ¡Eslabón perdido! ¡Más misiles! ¡Cuidado! ¿Más misiles? ¿Dentro del robot? Vaya, esos tipos no se andan con chiquitas en defensa, ¿eh? ¡Más misiles! ¡Pulsa el botón indicado para activar objetos interactivos! ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa la botón! ¡Suscríbete! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡Suscríbete! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No ha estado mal! ¡Oh, sí! ¡Eslabón perdido! ¡Eslabón perdido! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Me está entrando, hombre! ¡Me vendrían bien unas cabezas! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡Venga, está lo mal! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡No te metas con el eslabón! ¡No te metas con el eslabón perdido! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, eslabón perdido, te estás acercando ¡Unas cuantas plataformas más! ¡No te metas con el eslabón perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Alguien tan bueno como yo! ¡Oh! Bueno, quizá no tanto, ¡casi tan bueno! ¡Sí! ¡Y juntos! ¡Maravilloso! ¡Te aguardan más ramas! Recuerda, debes activar los nódulos anteriores del árbol para comprar nuevos Unas virutas de lápiz y unos garabatos ¡Ja, ja! ¡No es para tanto!